La Municipalidad de Tibás finalizó con la entrega de las 126 composteras a los vecinos del cantón. Esto forma parte del programa Tibás Verde, que tiene dentro de su plan integrado este proyecto llamado Compostaje por un suelo más verde, que impulsa la Alcaldía y el Departamento de Gestión Ambiental. Es parte de una serie de programas que tiene la Municipalidad de Tibás en la gestión integral de residuos sólidos. Tenemos por ejemplo el programa Tibás Recicla, que es la recolección de residuos reciclables o valorizables. Tenemos el programa Tibás Ciudad Limpia, que es la recolección de residuos no valorizables. También contamos con la estrategia Tibás Libre de Plástico. Y ahorita con este nuevo proyecto Compostaje por un suelo más verde, estamos tratando de darle tratamiento a un 50% de los residuos que se generan en cada una de nuestras viviendas, que son los orgánicos. La iniciativa tiene como propósito ayudar al medio ambiente con esta técnica, que consiste en generar abono natural a base de residuos orgánicos, como restos de verduras, frutas, cáscaras de huevo, café, hojas secas y césped. Cuando los tratamos en una compostera, estamos generando abono. Los estamos descomponiendo de manera ordenada, para que no generen la contaminación que generarían en un relleno sanitario. Y además se disminuyen los gases de efecto invernadero que emiten, por lo que estamos haciendo muchas actividades que generan beneficios ambientales. Las personas escogidas pasaron por un proceso de selección, donde se postularon llenando a un formulario y recibieron capacitaciones para el uso adecuado de las composteras. Hemos recibido cursos, hemos estado en un grupo que tenemos todos los que los vamos a recibir, hemos estado aclarando dudas y comentando entre nosotros, entonces ha sido algo muy bonito que nos ha unido como comunidad. Y ahora a empezar, a partir de hoy. Parece muy interesante que se haga como a reconocer que la gente puede hacerse cargo de sus propios desechos, como por ejemplo con las composteras, para que empiecen a explorar ese mundo, el trato de los desechos. Este año ya nos entregarán más composteras, pero se está valorando la posibilidad de iniciar un nuevo proceso en el 2021.